Ay wey no puedo construir aquí Kirsux Necesitamos llegar Aquí aquí aquí, brinca para acá Ay no puedo construir aquí wey Wey que tontería wey Dame tus flashes, tíralos, tíralos ahí Ay loco como no Wey como no podemos construir ahí wey I'ma keep doing it while you do that Oh Yes No Oh 20 60 Oh my god I just got shot through a f**k Opa, 1 seco I just got shot through a f**k